Necesitamos toda la población española que de verdad se den paso, que tomen medidas para atajar la corrupción, pero no de manera punitiva, sino también preventiva. Eso es un poco lo que la gente está ansiando y que todavía no está viendo. Y es nosotros en nuestro programa político Por un Mundo Más Justo, de hecho, lo que proponemos es que la contabilidad de los partidos políticos, de las empresas públicas, de la administración pública, de las fundaciones y todas las ONGs que reciban dinero público para desarrollar su actividad, publiquen su contabilidad en tiempo real. ¿Y esto qué involucraría? Balance de cuentas en tiempo real, movimientos de cada una de las cuentas en tiempo real y salvando todos los requisitos de la Ley de Protección de Datos, de todos los recibos y facturación. Y eso es posible, nosotros ya lo hemos hecho, aunque somos un partido político pequeño, por un mundo más justo, eso ya lo hemos hecho. ¿Más medidas que harían falta? Nosotros estamos a la mitad que Portugal. Necesitaríamos duplicar el número de jueces y su personal asociado para alcanzar a Portugal en el número de jueces que hay por cada 100.000 habitantes, para llegar a 20 jueces. Y también lo que todo el mundo reclama, no solo por un mundo más justo, el que los inspectores de Hacienda se refuerce esa plantilla. Y no es muy caro duplicarlo para conseguir atraer mucho más recaudación del fisco. Son tres medidas sencillas y que todo el mundo estaría de acuerdo.